¡Pero que perdonen el favor! ¡Pero que perdonen el favor! ¡Pero que perdonen el favor! ¡No se deshacen que se pierden! ¡Porque lo hay que perdonen el favor! ¡Pero que perdonen el favor! ¡Pero que perdonen! ¡Si se muertan! ¡Listo! ¡Fuerza! Yo así lo llamo El libro no se fundiró ¡Uy! Tú eres leado Y no se maravilló En los cielos de su esposo Y un aire de fuego en el cielo cayó ¡Uuuh! ¡Yeah! Como así la tierra rugió Y un pie de vulgar la explotó ¡Uuuh! Un agarrado de los azotos Y todo el cielo se escureció La bomba es delirio La bomba es delirio ¡Uuuh! Nació contigo Nació contigo Nació contigo Nació contigo Nació contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!